Señor secretario del Ayuntamiento, compañeras y compañeros de la Universidad Municipal, vecina de este principio, si me lo permite, mi confinamiento en los artículos 128, fracción primera de la Constitución Política del Estado Víbrido y Soberano de México, y 48, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, siendo las 19 horas con 38 minutos de este día, 5 de abril del año impuso, damos inicio a la 90ª sesión ordinaria de Capildo, por lo que instruyo al señor secretario, pase lista de asistencia. Señor presidente, haciendo la precisión que en el caso de esta vez a la asistencia, el décimo regidor, por cuestión de estar separado del cargo, no viene incluido. Y también informo al pleno que con fecha 28 de marzo del año impuso, el regidor licenciado en Educación, Omar García Nara, hizo llegar un oficio a la Secretaría que a la letra dice lo siguiente. Licenciado, doctorado de Mejías, que trae el licenciado en Alianz de Pérez, sirve este medio para enviar un correo y adjuntos saludo, asimismo, con fundamento del artículo 40, párrafo 3º, inciso C, y artículo 41, párrafo 3º, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, solicito licencia temporal durante 14 días, mismo que se obtiene efecto a partir del 1 de abril hasta el 14 de abril de 2018, se encuentro particular por el momento, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración no dura. Por estar contendido en los términos de no exceder los 15 días, y porque existe la mayoría del pleno para tomar las decisiones, esa licencia temporal no es necesario llamar al suplente. Por tanto, tampoco viene incluido en esta orden del día, serían las presiones correspondientes a señalar el documento correspondiente al órgano del Poder Legislativo. Una vez hechas las declaraciones anteriores, pasaremos a la lista de asistencia de la 90ª sesión 29 del camino de fecha 5 de abril de 2018. Gracias, señor presidente. Eduardo Héctor Vilchín Viquis, quinto regidor. Descente. Gracias, señor presidente. María Teresa Sánchez Montiño, sexta regidora. Gracias, señor presidente. Gracias. Juan Dolores Fabrián Hernández, séptimo regidor. Descente. Gracias, señor presidente. Dominil Bernal Rodríguez, octavo regidor. Gracias. Nancy Martínez Escamilla, novena regidora. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Ignacio Martínez García, máximo primer regidor. Jorge Flores Parra, Décimo Segundo Región Gracias, señor presidente Le informo que se supone unidad para celebrar la noventísima sesión ordinaria del camino Muchísimas gracias, señor secretario Le agradeceré que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día Gracias, señor presidente Le informo que el punto dos del orden del día Es la lectura y aprobación del acta de la octagésima novena sesión ordinaria del camino de fecha 22 de marzo Del año en curso Y el acta de la octava sesión ordinaria del camino de fecha 24 de marzo, ambas del año 2018 Las cuales pueden enviarles a cargo a cada uno de los integrantes del pleno para supervisión Con lo que solicito la dispensa de la lectura de las actas de dimensión Señoras, señores integrantes de este ayuntamiento Si alguien tiene algún comentario al respecto, a favor de expresarlo En caso de no existir, le solicito al señor secretario Que someta a votación la aprobación de las actas de cabildo Señor presidente, solicito a los integrantes de esta asamblea del liberante Que quien estén a favor de aprobar las actas de cabildo en los términos que estas fueran redactadas Lo expresen levantando la mano Señor presidente, que el punto fue aprobado por unanimidad Muchísimas gracias Señor secretario, con el desahogo del siguiente punto del orden del día Señor presidente, le informo que el punto 3 del orden del día Es la lectura de la misma y aprobación por parte de los integrantes del pleno Orden del día Orden del día Orden del día Orden del día Punto número uno Esta decencia de declaración del código legal Agotada Punto número dos Punto número uno Estudia aprobación del acta de la octagésima novena Sion de los naciones del camión del día Este día El acta de la octava sesión Subordinaria del camión del día El día 24 de marzo Amos del año 2018 Agotada Punto número tres Estudia aprobación del orden del día En proceso Punto número cuatro Toma de protesta de ley Al ciudadano Apolonio Gómez Oro Al carro del décimo regidor En virtud de la licencia temporal Para separarse del ejercicio de suspensión Del ciudadano Javier González Cepeda del 1 de abril al 2 de julio del año en curso, otorgada en la octava sesión extraordinaria del camino de fecha 24 de marzo del próximo año. En el anterior comportamiento, en las cosas del artículo 41, párrafo tercero de la Ley Agrónica Municipal del Estado de México, vigente en la ley. Punto número 5, presentación y discusión de la propuesta del presidente municipal constitucional y presidente de las comisiones y presidente de la comisión, edilicia para el cumplimiento de la Agenda 2030 en el municipio de Senacantepec, Marcos Manuel Castellón Morales. El instrucción se aprobiza en la creación del Consejo Municipal para el cumplimiento de la Agenda 2030 en el municipio de Senacantepec, Estado de México. En términos de los artículos 1, 2, 3, 30, 6, 31, fracciones 8, 33 y 35, 64, 66, 71 de la Ley Agrónica Municipal del Estado de México. Punto número 6, Suntos Generales. Punto número 7, presura de la sesión. Este señor presidente, la orden de la sesión se somete a consideración del presupuesto. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este ayuntamiento, solicito que quienes estén a favor de aprobar el orden del día en los términos en que fue leído, hagan favor de indicarlo de forma económica y levantarnos la mano. Y punto, señor presidente, el público ha aprobado por una realidad. Muchas gracias. Señor secretario, continúe usted con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Le informo que el punto 4 del orden del día es la toma de protesta de ley al ciudadano Apolomio Gómez Oro, al cargo del décimo regidor, en virtud de la licencia temporal para separarse del ejercicio de sus funciones del ciudadano Javier González Cepeda. El 1 de abril al 9 de julio del año incluso, otorgado en la octava sesión extraordinaria de tramite a la fecha 24 de marzo del presente año. Lo anterior con fundamento lo dispuesto en el artículo 41, párrafo 3º de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México vigente. A respecto, señor presidente, integrarse en pleno, algo de su conocimiento que la Ley Orgánica del artículo 41 nos obliga a que cuando la licencia temporal excede de 15 días, es amanecer a la siguiente ciudadana Javier González Cepeda, tomar la protesta de su cliente para que entre en funciones. Y posteriormente habrá un lapso de 5 días para que tenga recepción de la décima regiduría y dar cumplimiento a los que se mandan a la ley. Este es el punto, punto número 4 del 9 de abril al día, señor presidente. Muchísimas gracias. Solicito respetuosamente a los integrantes del Ayuntamiento ponernos de pie y guardarla con postura. Asimismo solicito al ciudadano Polonio Gómez Pobo pase al frente de este presidio para la toma de protesta de ley correspondiente al cargo de décimo regidor del Ayuntamiento de Sinacantepec. Ciudadano Polonio Gómez Oro, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y las leyes que de ambas emanen y desempeñar con lealtad el cargo de décimo regidor del Ayuntamiento de Sinacantepec a partir de esta fecha, si así lo hiciera, que la Nación, el Estado y la sociedad de este nuestro municipio de Sinacantepec se lo premie, si no, que se lo demande. Muchísimas felicidades y mucho éxito, señor regidor. Gracias. 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 A su Euro ты que nos da muchísimo gusto elsemse, a partir de ahora, se これ子 edilicio, porque tenemos la certeza que comulga con lo que nos comprometimos desde un inicio como gobierno municipal para seguir trabajando como uno solo, precisamente para fortalecer nuestra identidad, para seguir construyendo a Sinacantepec, que es el interés superior que nos mueve a todas y a todos. De verdad, compañero regidor, muchísimas felicidades, pero principalmente mucho éxito. Bienvenido. Señor Secretario, le agradeceré que congenue con el desahogo el siguiente punto del orden del día. Casiones 73 y 35, 74 y 66 y 71 en la Ley Agrónica Municipal del Estado de México. Respecto al señor presidente de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad del presente año, el licenciado Marcos Montrejo Borja, jefe de la Unidad de Información de la Nación, Programación de Educación, hizo llegar a la Secretaría de Oficina que la ley clavece lo siguiente. Y licenciado Jesús, bueno, mi jefe, está en el dictamiento presente. Estimado señor secretario, por este conducto y atención a la instrucción de nuestro presidente Marcos Manuel Carabón Morales, presidente de la Comisión de la Iglesia para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Universidad de Sina Cantepec, con fundamento en el artículo 91, fracción 2 de la Ley Agrónica Municipal del Estado de México, quienes integran esta comisión le soliciten su valioso apoyo para que incluya dentro de los puntos del orden del día de la aproximación del camino el siguiente punto de acuerdo. Punto de acuerdo, que se solicita la Comisión de Iglesia para el cumplimiento de la Agenda 2030 en el municipio de Sina Cantepec, para poner a consideración del honorable camino la creación del Consejo Municipal para el cumplimiento de la Agenda 2030 en el municipio de Sina Cantepec, Estado de México. En términos de los dispuestos de los artículos 1, 2, 3, 30 bis, 31, 3, 3, 35, 64, 66, 71, de la Ley Agrónica Municipal del Estado de México. Sin otro en particular, por el camino que nos da también un poder y afectuoso saludo. Es la aprobación, señor presidente, de la Agenda 2030, para estar en tiempo y en forma de integrar el Consejo Municipal, el cual viene regulado en los artículos que se leyeron. Ese sería el punto de acuerdo, señor presidente. Muchísimas gracias. Como se ha comentado en sesiones anteriores, este es un tema muy importante en el que nos estamos alineando los gobiernos municipales con el Estado y con la federación para cumplir con un objetivo a largo plazo. Yo solicito de manera muy respetuosa que considero importante que pudiéramos conocer un poquito más referente a este punto y solicito respetuosamente a este pleno que pudieran permitir la participación de la señora síndica para que nos dé a conocer algunos puntos relevantes sobre el asunto del municipio. Tiene esa la palabra a nuestra síndica ministra. Con tu permiso, señor presidente, compañeros regidores, señor secretario, invitados que nos acompañen. Bueno, pues informarle al pleno que en días pasados tuvimos a bien, se instaló ya la Comisión de Edilicia, ya se instaló la Comisión de Edilicia de la Agenda 2030 y bueno, el primer acuerdo que se llevó de la Comisión fue la creación del Consejo Municipal. Para la creación del Consejo Municipal se deben de cumplir con cuatro sectores. El primero es el sector del gobierno. Por parte del departamento se propone la integración de los siguientes organismos. Primero, la Comisión de Edilicia para el cumplimiento de la Agenda 2030 que ya han creado y instalado. El sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de SINACATEP, el organismo público descentralizado para la prestación de los servicios del agua potable, el cartadillado y saneamiento, el Instituto Municipal de la Cultura Física y Deportes de SINACATEP, el Instituto Municipal de la Mujer y el Instituto Municipal de la Mojera. Asimismo, se tiene que proponer e invitar a representantes de la sociedad civil, del sector privado, del sector académico. Por lo que en días posteriores se tiene proyectado que una vez que si tiene alguien, este cuerpo diría que se autoriza la integración del Consejo Municipal, se puedan realizar las invitaciones a diferentes representantes de cada uno de estos sectores y por parte del departamento en comisión se determinó que estos organismos que tenemos al interior del gobierno municipal son los que deben de participar directamente para la planeación y ejecución de las metas y el cumplimiento de la Agenda 2030. Por lo cual, se somete a consideración de este cuerpo de inicio la creación del Consejo Municipal para el cumplimiento de la Agenda 2030, SINACATEP. Es bueno. Muchas gracias, señora síndica. Este es el momento en que, repito, señora síndica, señora señora, señor directora, ¿se tiene algún comentario? De no ser así, le solicito al señor secretario que someta a votación la aprobación del punto en mención. Gracias, señor presidente. Solicito a los integrantes del intermedio que quienes estén a favor de aprobar este punto lo expresen y adaptando la mano. Y por eso, presidente, el punto ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Y el secretario continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Yo digo que el punto 6 del orden del día es el tratamiento a las asociaciones generales. Solicito a los integrantes del pleno que manifiesten si tienen algún asunto general que comentar o tratar para anotar el orden de su paz. Gracias. Gracias, señor presidente. Me gustaría hablar de esto. El derivado de las... algún pliego que llegó del Poder Legislativo, nos hemos estado dando la calidad, señor presidente, de solventar algunas observaciones que hizo la Contraloría del Poder Legislativo en relación a la firma de las actas del camino. Y en la revisión nos damos cuenta, señor presidente, que muchas de las observaciones se solventarán con el documento que hacen llegar para que sea sometida al pleno la inasistencia. ponemos a disposición las actas en caso que sea necesario y la relación pertinente. De manera económica ya lo hicimos personalmente en el jurídico del Poder Legislativo y ahí nos percatamos de que consideraban como inasistencia porque no habían checado con el cuerpo del acta, si aparece, quisieron llegar a la justicia correspondiente y que el pleno fue informado. Y además de que en ninguna de las actas referidas a alguna votación importante o que esa inasistencia pudo haber generado algún empate térmico desde el mismo, por tanto, no es un tema relativamente delicado. Sin embargo, si plazaron a cinco días, ojalá se pudieran cumplir para que estemos en tiempo y informa en todas las actas. Es nada más el tema de que no consideraron que muchos compañeros que ustedes hicieron llegar al oficio y se le hicieron llegar al oficio y se le hizo la información en los diferentes situaciones del camino. Y en las actas, recuerdo bien el asunto del asunto del doctor Josué, todas vienen que fue aprobada la moción que solicitaron. Es nada más en ese sentido, señor presidente, para dejar pasar el tema. No es que nuestros compañeros tengan alguna situación, excepción de tal vez alguno, pero en la mayoría fue que no consideraron el documento que hicieron llegar para justificar la presidencia. Ese es el tema, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Qué bueno que pongamos atención en ese tema porque de verdad que en lo personal siempre deberé reconocer el compromiso de cada una y de cada uno de los integrantes de este pleno, de verdad. Y lo más importante es que ese reconocimiento no es solo de un servidor, la gran mayoría, por no decir la totalidad, la gran mayoría de nuestras vecinas y vecinos lo reconoce por el empeño y el compromiso que cada una y cada uno de los integrantes de este pleno ha demostrado para trabajar a favor de Sinacantepec. Por favor, señor sindico, señor secretario, perdón, ponga ahí atención especial para desvistar cualquier situación porque de verdad que estamos en un momento en el que, por supuesto, se hace más importante estar atestas y atentos a lo que estamos haciendo. Y, repito, para que el trabajo que ustedes han desarrollado, de verdad, nadie lo pueda manchar. La verdad que se han logrado cosas muy importantes en la construcción, en la recuperación de ese sentido de trascendencia administrativa y que a veces por un trámite administrativo confuso como este, donde no revisan, pues puede salir alguna cuestión en medios que pueda llamar la atención y decir que no pudiéramos estar cumpliendo. Le agradezco la atención que está dando señor secretario. Bien, señor secretario le agradecería que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. Le informo que el punto número 7 del orden del día es el referido a la estructura de la sesión, por tanto, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias. Si me lo permiten, y en mi punto de haberse desahogado los puntos del orden del día, y toda vez que no existe otro susto que tratar, siendo las 19 horas con 59 minutos de este día, 5 de abril de este año en curso, damos por clausurada la 90ª sesión ordinaria de camino de este día, por lo que agradezco profundamente su asistencia y participación. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.